Música Bueno, la siguiente canción es una un clásico, uno de los grandes del rock and roll a Ricardo Tito y la canción se la voy a dedicar a quien le puso el nombre a esta guitarra en un concurso que se ha caído por le puso a Lucía esta canción se llama Lucía, es para ti Música 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 Música